El adiós definitivo Estamos muy felices de ser partícipes también de la última gira, la última despedida justamente de este grupo C.O.N.C.O. La última cita World Tour 2023 ¿Cuántas horas de concierto? Mira, estamos oscilando la hora y media de show para que todos puedan disfrutar justamente de estos temas que nos han hecho bailar a cada uno de nosotros C.O.N.C.O. Siento lo mismo que tú Cuando somos parte justamente de producción de conciertos tratamos de colaborar justamente con las entidades pertinentes en este caso Costos alrededor de los 200 bolivianos para arriba, costos muy accesibles hoy en día Mi nombre es Martín, bueno la verdad muy triste, porque yo lo sigo a ellos desde que han conformado la banda Exacto, de hecho ya tienen un poco, ya manejan mejor lo de las cámaras, videos, entonces es algo que les facilita para lo que vayan a hacer a futuro C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O. C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N